Y esto va para todas mis comadres Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa Y este es un saludo desde México hasta Ecuador Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el alacro por aquí, por allá 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 Música Música Baila, 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 loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el alacro por aquí, por allá Tú escuchando el alacro por aquí, por allá Para todos los poblanos, en la Unión Americana Música 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 Música